Este es algo nuevo que lo tienes que escuchar A ver, quiero un piche, no hay un padre Estas manos para arriba Estas manos para arriba Estas manos para arriba No me han cambiado los sueños de ayer ح o gorgo que no duro E sencillo que solo existir Estas manos para arriba Estas manos para arriba Estas manos para arriba Tanto son los sueños de un viejo Estas manos para arriba Estas manos para arriba Car elas me theyeron Yo me he cambiado los sueños de ayer Vivo buscando la dificilidad En vez de seguir aquí no pienso decidir Yo me pongo para todo el mundo ahí Dice que me escuchas ya lo duro Y hace sentirme triste Pero no es así Ahora falta mucho por llegar No te quiero decir Para hacer otra paisa Necesito trabajar Y quedarte para adelante Y con actitud de creante Dentro de la iglesia Para pensar aparte Y a los de los medios Necesito quitarme en ellos Y saber que vale más mis dedos No me he cambiado los sueños de ayer Vaya hasta arriba cabrón De lado a lado Vamos arriba Vamos arriba Vaya Vaya Deben hacer para mi clase Vaya De Detroit Vaya 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 Vaya